Ojos que brillan es mío, su sonrisa en mis labios Aquí el retrato siempre toque desde la mujer La que yo doy Cuando me tome esos brazos Me habla el tono bajo De ola y de rosa Él dice todos los días Palabras de amor Me hace ser mi cosquilla Ella entró en mi corazón Todo es felicidad Y eso te causa Él es todo para mí en la vida Ella lo dijo, lo ha jurado por su vida Ella lo dijo, lo ha jurado por su vida Palabras de amor Él dice todos los días ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!